bueno estamos a dos meses gabriel con su hermana ahí tienen a sarita su pronta recuperación ahí la tienen como ella ha cambiado cada vez más grande está más fuerte ella acaba de cumplir dos meses el 18 está dormidita pero es la cosita linda del papá y la tienen para que todos la puedan ver a bebé de papá ahora los ojitos mi amor